Yo soy la para siempre aunque no te ganando al que la tiene le doy su rango pero si no anda hablando nadie me pone por debajo por dinero no pueden frontear con lo que puedo su mente tencero al que brinda por mi caída no le doy la mano amiga me la vamos ya se atorvo su movida todo depende de ti no de la suerte si tú no piensas así entonces tienes que moverte todo depende de ti depende de ti todo depende de ti no de la suerte todo depende de ti depende de ti todo depende de ti no de la suerte yo te dio la oportunidad de respirar dale gracias a dios porque aún sigues con vida lo demás te toca a ti trabajar y cosechar porque dios te dio la vida para vivirla todo depende de ti depende de ti todo depende de ti no de la suerte todo depende de ti depende de ti todo depende de ti no de la suerte yo te dio la oportunidad de respirar dale gracias a dios porque aún sigues con vida lo demás te toca a ti trabajar y cosechar porque dios te dio la vida para vivirla siempre aunque no te ganando al que la tiene le doy su rango pero si no anda hablando nadie me pone por debajo por dinero no pueden frontear con lo que puedo su mente tencero Al que brinda por mi caída, no le doy la mano, amiga me la va a mochar si estorbe su movida Todo depende de ti, no de la suerte, si tú no piensas así entonces tienes que moverte Yo estoy fuera del sistema, soy la solución pero soy un problema Veo estos niños matándose por sonidos, no han aprendido, son en él y están en dilema Dios te dio la oportunidad de respirar, dale gracias a Dios porque aún sigues con vida Lo demás te toca a ti trabajar y cosechar porque Dios te dio la vida pa' vivirla La vida es simple, no es que se la complica cuando pone la falacia y lo primordial lo quita Tú el que está en la calle lo bueno evita porque sabe que puede ser un gancho, podate ahorita En el red de la calle lleno de malicia, cualquier sin valor la vida te desgracia El tempo es lo que lo malo ospicia, por eso traje esta grasa, dime la gracia Debo conciencia, no puedo ir con mi inteligencia y manda su ausencia Un trozo de raperos frustrados que no hacen su trabajo y yo vine hace actos de presencia Yo soy el que la aplica y feo, y de tono instrumentales y neboleo Monto pal de barra y baba y cheo, la gente loco cuando me monto hasta que me apeo Desapare con tu testeo con mi rapeo, lo que veo que ellos necesitan es mucho y gracieo Menos fantameo, bájale esa roncajera y esa fumaera que no estás preso pero eres reo Apágalo ya te dije, no luches por ti pero hay mucho lo que exigen El país está mal en la política se roba y tú no está mal que nunca pagues se te acoba El diablo con tu salvación jugando un tapis, si tú eres inteligente te hacedido a mi lapis Dale banda a la marina, seas tan versátil desde pequeño, tú oíste que las marinas son fácil Todo depende de ti, depende de ti, todo depende de ti, no de la suerte Todo depende de ti, depende de ti, todo depende de ti, no de la suerte Dios te dio la oportunidad de respirar, dale gracias a Dios porque aún sigues con vida Lo demás te toca a ti trabajar y cosechar porque Dios te dio la vida pa' vivirla Todo depende de ti, depende de ti, todo depende de ti, no de la suerte Dios te dio la oportunidad de respirar, dale gracias a Dios porque aún sigues con vida Lo demás te toca a ti trabajar y cosechar porque Dios te dio la vida pa' vivirla